Para cuando vean esto, posiblemente Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos, o quién sabe. Ojalá y no, porque si así me negaron la visa apenas hace dos semanas, me la voy a apelar horrible cuando esté de presidente. Me negaron la visa porque dicen que no tengo motivos suficientes para regresar al país, wey. Principalmente porque no tengo esposa e hijos. O sea, no huelen, o sea, que soy, pues, estéril, ¿no? Ojalá y no gane Donald Trump, porque va a ser como tener al PGI y aquí también al mismo tiempo. Está bien colero. Pero saludos, Donald Trump. Especial Elecciones Gringas Domingo 6 de noviembre a partir de las 4 p.m. México, 5 p.m. Colombia Solo en Comedy Central